¡Va! ¡El mejor momento! ¡Vale! ¡Qué alegría! ¡Buenos días! ¡Un momento más esperado! ¡Tres minutos para que sean las nueve! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! Me siento la dueña de New York, dice la señora Victoria Zipolita. ¡Ah, bueno! ¡No quiere faltar! Cuenta que a la casa ella va en... ¿Adivina en qué va, Ventura, a la casa? ¿A su departamento? En bicicleta, en su hotel. ¿A su casa en...? ¿Qué va a ir? ¿Cómo? ¿En un... Claro, en un auto importantísimo. ¿En helicóptero? ¡Ah, bueno! Tranquila, ¿eh? Bueno. ¿Por qué le está poniendo a que vaya helicóptero? ¿A quién le está falando toda esa guita? Y a una persona muy importante. Te casó con un empresario que se llama Javier. La tiene toda. Se levanta. Pobre Javier. Le hace el desayuno. Mínimo. El señor se va a trabajar a Wall Street y ella se queda respirando. A pasear. ¡Me voy! Y listo. Y respira. Claro. Zipolitaquea. Y sí. Zipolitaquea. Muy bien. Es difícil la palabra. Zipolitaquea. Repételo. Vamos a rápidarla. Zipolitaquea. Pero la vamos a poner en un... Incorporé el dulce de leche y el fútbol. Esta es Marta Sánchez, que está en pareja con un argentino una vez más, porque ya había su primer marido, era argentino. Ahora está con este hombre de barbita que se llama Alexis. Tienen una diferencia de edad. Roxy, la última vez que se la vio a Marta Sánchez estaba desesperada. Bueno, ella dice que incorporó el dulce de leche. Tanto pelo te afecta, molinero. Ahora viene a la Argentina Marta Sánchez a presentar un... Sí, desesperada. Y otro gran terreno. Con el Colón, pero está muy contenta con su novio, que es como 15 años más joven. Le gusta el dulce de leche ahora. Le gusta. El dulce de leche, el fútbol y su novio joven. Muy bien. Matías, dedicate al clima, fenómeno. Mica y Rocío. Le ofrecieron a Mica Biciconte ser boxeadora profesional. Y ella dijo, lo voy a pensar. Que se agarre Rocío porque la saco del ring. Por favor. Estas peleas baratas, pero muy baratas las peleas estas, ¿eh? Muy. En Bahamas nadé con los chanchos. ¿De verdad? Pero escúchame, estaba la foto con los chanchos. ¿Quién es? Yo te dije que pongas la foto con los chanchos. Resulta que Claudia Cerdone... ¿Sabrá que son los chanchos? Claudia Cerdone se fue a Miami con su novio. Y cuenta en la nota que estuvieron nadando con chanchos. Porque parece ser que hay una isla en donde los chanchitos te los cruzas todo el tiempo. Y incluso podés tener la posibilidad de nadar con los chanchos. Ella dice en la nota que los acariciaba. Los chanchitos se ponían boca arriba. Un glamour total. Cuidado, vos. Bueno, ¿ustedes conocen ese lugar de Bahamas para nadar con chanchos? No, no, no. Yo me voy a ir a cazar una calapuchita. Mi presupuesto no llegó todavía hasta ahí. Ve, turbos, que sos un hombre viajado. ¿Viste? Yo conozco Bahamas, pero no. ¿Cuál es la capital de Bahamas? Pero no me interesa Nassau. Ah, bueno. Vamos, ven tú. ¿Por qué me miraste a mí? Sacá de en medio. Bueno, parece ser que es un lugar que vas caminando por la playa y te cruzas con los chanchitos, los acariciás y te ponen así boca arriba. Es una chanchada ese lugar. Totalmente. Mirá que recorrí creo que 60 islas en Bahamas. Bueno, para, aventura. Para, aventura, ¿qué es eso? 70 islas, pero... Aguantá. Para, para, encontré un chancho. Este es el helicóptero privado. Ahora, mostrame la aventura. Ventura, ¿vos cuántas islas recorriste? No sé, un montón. 60, dijo. Un chancho. La aventura de Adrián. Qué bárbaro. Y bueno, Ventura, te faltan... En el camino. Te faltan los chanchitos. Con Adrián Pachito. Cerramos la pluma con Alison. Ponelo, ponelo, por favor. No, sací. Soy yo, Alison. No, vos no. Sí. Estamos cerrando la pluma. Me alizó en el pelo, me alizó en el pelo. Estamos cerrando la pluma con jugadores de footman. Eso, eso. Vamos a nadar con los chanchos. ¿Vos nadaste con los chanchos? ¿Quién no nadaba con los chanchos? Yo recorrí 68 islas. Poneme a Alison. No, sací una lobotomía, ridículo. Alison, ponelo.